¡Wow! 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 ¿Lo ha grabado? ¿Lo ha grabado? Yo estaba grabando. ¡Ah! 4 y media de la mañana. Adria haciendo ruido. ¡Y no he dormido nada! Aquí empieza el trip, aunque en realidad empezó ayer para mi, bueno, para Adria también que vino del Delta hasta aquí hasta Barcelona. Estamos en Barcelona como de 4 y media de la mañana. Y nos vamos a por G3, al trópico. Va a hacer mucho calor. Yo estaba pensando en lo mismo. Yo me empecé a quitar ropa ya. Ya, yo ya voy, ¿ves? Todo corto, bañador y... Va a ser una locura. Vamos. Bueno, me doy paso en Mallorque. He grabado un carro que no subía por la cinta, que está preparada para palcamostar. Bueno, pues no podía salir todo tan bien, así que me han perdido las maletas y las cañas. Así que nos toca reclamar y que espero que lleguen mañana al menos. Por suerte, nuestro guía aquí tiene absolutamente de todo, incluso ropa para dejarnos, que también es importante. Vamos a dejar que se vea el bus. Así que nada, esta tarde ya, como ya sabíamos, es perdida porque no íbamos a pescar hoy. Nos tocaba ir hasta la zona donde vamos a ir. Tenemos que coger un ferry. O sea, estamos en Tromso, pero aún tenemos que ir a una isla. O sea, una locura, una aventura total. Y además nos pierden las cañas. O sea, más aventura aún. Así que nada, voy a echar la tarde hoy por aquí haciendo todos los trámites para ver si nos devuelven las cañas, si nos las envían lo más pronto posible. Y nada, a ver qué pasa estos días. Música 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 Pues estamos en Tromsa, Noruega. Más concretamente en la isla llamada Vanna o Vannoye. A unos 3.500 kilómetros de España, unos 350 kilómetros por encima del círculo polar ártico. Como veis, con unos paisajes absolutamente idílicos. Música 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 Es un lugar extremadamente remoto, al igual que también su clima es extremo. Y en esta serie de vídeos tenemos pescándola de especies más típicas de esta zona, rodeados por estas montañas nevadas. Música 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 Y esto es lo que vamos a hacer estos días, pescar desde barco y buscar básicamente especies como el halibut, bacalao y carbonero, que es de los peces que más me apetece de pescar aquí. Porque creo que es el que más se parece a un pez, digamos, tipo túnido o tipo un pez así que corre bastante. El halibut, por si no sabéis qué es, es una especie de lenguado que llega a tamaños de hasta 3 metros y absolutamente enorme. Aunque un pez de más de metro 20, metro 30, metro 40 ya sería brutal pescarlo con señuelos. Digo esto porque también vamos a hacer algo de pesca con cebo, aquí lo pescan de las dos maneras. Con cebo muerto, esto sí, porque está prohibida la pesca con cebo vivo. Sí que lo vamos a pescar con cebo muerto por un lado y también, mientras tenemos las cañas tiradas, vamos a pescar con señuelos. Como digo, a mí me parece muchísimo sacar uno de estos peces con señuelos. Están en zonas además de poquita profundidad, de apenas 20 metros, aunque los hay por todos lados. Los otros peces como los bacalaos y los carboneros, que llaman zelax, sí que los vamos a tener que buscar en zonas de más profundidad y veremos si el mar nos deja porque aquí estamos en el Atlántico y es fácil tener condiciones de mucho oleaje. O sea que, vamos allá. Mira el marco uno con el negro, con el galla Sol 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 Sol. Tiene que haberme quedado el marco de negras aquí, con el galla Sol Sol Sol. Que si no hay demás. Que si no hay ojalá, ¿verdad? Que si no hay ojalá. La ropa de negras y la ropa de negras Bueno, la pesca del trópico, la pesca del trópico exige estar preparado para las condiciones. Hombre, la verdad que pinta que va a hacer fresquito. Va a hacer fresquito y no sé si vamos a bucear o nos vamos a quedar dentro del barco, pero ojo, ojo. A ver, si hizo algo. He visto trajes de supervivencia más cómodos. ¿Te puedes mover o no? Bueno, aquí estamos empezando la primera jornada de la semana. Y bueno, estoy con el sabiquí haciendo pescado pequeño, ya sé con los carboneros. Y ahora viene algo más guapo, que parece el primer bacalao de mi vida. A ver, parece un pez, a ver, no grande, grande, pero mira, un pez bonito, un pez bien bonito. ¡Uy da, uy da, uy da! ¡Uy da! ¡Qué guapo! ¿Qué guapo? ¡Ja, qué guapo! ¡Mira qué pez! ¡Opa! ¡Qué guapo! ¡Ey! ¡Mira qué bacalao! ¡Precioso! ¡Bacalao! Bacalao, yo pensaba que era pez de frío ¡Qué pez más bonito! ¿Cómo lo llamas aquí? ¿Cot? En Noruega es cot En... En Noruega es... Tosk ¡Gracias! ¡Mira qué pez tan bonito! ¡Qué librea! ¿Qué está acá para los pumos? Eh, parece... Parece un brown trout, ¿no? Tiene así... un moteado Si lo ponemos en contra del sol, mira las aletas Qué colores Espectacular Espectacular Y bueno, aquí seguimos Otra buena pieza, parece Otro bacalao Estamos tanteando el terreno, eh Esto aquí para los locales en Morraya, pero nosotros disfrutamos Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Joder, con el sabiqui tú más Ya vamos Si en el Delta salen los peces así, de este tamaño Con el sabiqui Sería otro rollo ya, eh Mira qué pez con los sabiquis, macho Buah Si es que estoy flipando Mira, mira, mira Mira qué piezas con el sabiqui Jajaja Este pez se va bien bien ya para Para los dos kilos de peso Mira que Que bacalao con el sabiqui Si es que esto allí le pondríamos Un buen vinilo o un buen jig, ¿no? Brutal Mira quín pez Bueno, para comer alguno, ¿no? Hombre, pues yo que sé Esto para comer es una pieza perfecta para nosotros Acalao, acalao Buah Bueno, Adri ha hecho su trabajo hoy, comiendo La verdad es que hemos empezado bastante bien Hemos sacado un montón de especies ¿Qué hemos sabido? ¿3 o 4 especies? El carbonero Cinco con el que se ha soltado Que ha subido así Pues sí, un montón de especies la verdad Lo mejor, los dos bacalaos que ha sacado Adri Hemos estado pescando con sabiqui Porque bueno, parece que esos peces también entran a ese tipo de señuelos Además también había peces más pequeños Como caballas, los pequeños carboneros Así que hemos empezado pescando con eso Y nada, ha dado muy buen resultado La verdad, no me esperaba para nada tantas especies Pensaba que esto era mucho más de o bacalao Hollywood y poco más Pero al final un montón de especies la verdad Y más pescando solo media hora, una hora O sea, mucho Muchísima, muchísima vida aquí Increíble, increíble Bueno, pues nos hemos parado en este punto En el cual hay mucha corriente Esto es aposta, ¿no? Adri O sea, es mejor que haya corriente Para arrastrar los Porque estamos pescando con dos cañas con cebo natural Y nosotros tres estamos pescando con señuelo Mientras con vinilos enormes Entonces, que haya corriente es bueno Porque así vamos arrastrando y cubriendo más Más zona Quedan dos cañas lanzadas para ver si Se ha activiado o no Y mientras, si no me engancha Aureol Pues estamos dándole a los vinilos A ver si tenemos suerte para alguna de las dos cosas al menos Vamos 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 Vamos, Adri Bueno, bueno, bueno Vamos Qué ganas de verlo Primer Hollywood, primer Hollywood Primera mañana Vamos Una horita de pesca al Hollywood Hemos tirado ya una picada Que nos ha clavado Y aquí va el segundo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Dios Sí, digo que no están ganando como pensaba Es brutal MoAh Ho hoo ho No 움 Jaah Yo qué me he quedaron de lo que esperan ¿Me he quedado en general Uh oh oh oh. Ahora quedaron unos guardiosando bien Aquí hay un gato Son la abandad Que tira crash Es más guapo, ¿eh? Mira, está, ¿eh? Deja pasar acá para allá, que hay de arrastrar aquí. ¡Buah! 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 ¡ Acabátame. ¡ password! ¡Puah! Cá Torres! ¡Vamos! ¡Vamoooh! ¡Haldipita Monster! ¡Vamos! ¡Buah, beato, Adri! ¡Qué cosa más rara de pesca! ¡Espectacular! Y debajo blanco. ¡Blanco y negro! Primera hora de pesca. Primera media hora le hemos echado a peces más pequeños. Y ahora la primera hora de pesca de toda la semana. Nos quedan 5 días por delante. Mira como arrancamos. Tremendo Hollywood. ¡Vamos! Mira lo que decíamos. Blanco y negro. Mira por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo! Perfecto. Un momento. Hacemos un nuevo pesca. ¡Vamos! ¿Es un pez? No. Es el pez, creo. ¡Qué asustado! ¡Vamos! 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 Y escasos 20 minutos, media horita después. ¡Vamos! Otra picada. Otra picada. Otra vez de acebo. Y vamos a ver si es un nuevo. Tengo muchas ganas de verlo. Son peces súper extraños. Y aunque parezcan muy feos, a mi me encantan estos peces. Cuanto más feo, más me gusta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos el Hollywood! ¡Vamos! 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 ¡Cuando vean el barco, no vean! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Más pequeñito este, pero muy guapo, ¿eh? Un momento más. Ok, ok. Fishing por marzo y alebollos de los roques, hermanos. Y hoy en día vamos a intentar grabar a pergúrlios y grabar a fichar en el caja. Esto es mucho más pescador, chicos. Bienvenidos a los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Muy bien! ¡Qué pepino de pez! ¡Qué preciosidad! ¡Wow! ¡Me encantan estos peces tan extraños! ¡Es brutal! Cómo me mira con el ojo en el lado. Fijaos que tiene los dos ojos en el mismo lado. ¡Aquí lo tiene! ¡Es brutal! Es brutal. Es pequeñito, pero no veis cómo luchar. Muy divertidos de luchar, la verdad. ¡Vamos al agua! Suelto, ¿eh? ¡Sueltamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Primer Hollywood! ¡Guau! ¡Qué pesada pez! ¡Qué pesada pez! ¡Qué pesada pez! ¡O si ahora lo pillamos en el spinning! ¡Pica! ¡Otro, otro, otro! ¡Vamos! 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 ¡No, perra! ¡No, no, no! ¡Pes, pes, pes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Huh! ¡F ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más muy bien! ¡Oooh! la alfombra un pepino tenemos la alfombra tenemos la alfombra del Ikea flipa, no había sacado uno y ha picado otro macho increíble y este gordo, este gordo, gordo increíble el gordo otro gordo un gordo un gordo un gordo un gordo un gordo el gordo es como el rango Increíble la lucha, que no hace mucha cosa hasta que está aquí. Y de repente tira. Nos vamos detrás de él, nos vamos. Dice Eric que este es demasiado grande para subirlo, entonces lo que haremos será mantenerlo en la borta del barco y así hacer alguna foto o algún vídeo. Pero que vamos, demasiado grande para subirlo. Brutales. Si quieren ver el fondo. ¿Dení en el cnoque? Sí, ya. Ya, ya está. Ya, ya está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Ja, ya está. Y ya está tras el partido del partido, por la corriente. Cuidado. Sí, por qué no tiene que descargar? ¡Otro tres! ¡Man, es dos tres! ¡Otro tres! ¡Otro tres! ¡Pug! 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 Este es el octubre, el septiembre y el octubre es el mejor que el final. Es que es genial, no sé si lo que es, pero es que es genial. Estoy preparado para que se vaya otra vez. No, 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 no. Wow. Una vez más. ¡Vamos! 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 ¡Futa mala! ¡Vua! ¡Qué fino! ¡Qué fino! ¡Un metro cincuenta y nueve al final, no? Dice Eric. Un metro cincuenta y nueve cuando lleguemos a España será uno setenta y cuatro. ¡Brutal, brutal! ¡Noruega brutal! ¡Futa madre! ¡Guau! ¡Picada! ¡Vamos! 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 ¡No tira mucho, eh! ¡Ua! Bueno... Dice que un... ¡Ojo! que se está vindo... Un bacalao lo sacaría más rápido, ¿no? Ah... Puedo grabar la línea y... Sí, sí. Puedes grabar la línea y... ¡Vamos! Pequeño Hollywood con vinilo. ¡Qué bueno! Estaba diciendo en este mismo lance que tenías de notar una picada al señuelo para ver cómo era. Y justo pica este pequeñín. La pica ha sido una vibración, básicamente. Pero no veas cómo lo ha tragado. Si tienen la boca grande, aunque sean pequeñitos, se meten estos vinilos como si nada. Curiosamente, tiene como... ¡Qué bichito! Está helado, eh, cabrón. ¡Qué guapo! Y se va para el fondo. Bueno, primero que sale con señuelo. He picado este vinilo enorme, no sé qué marca es ni nada porque no tenemos nuestro material aún. O sea que... Este es como unos 20 centímetros. Cabeza de unos 150 gramos o así. Estamos pescando en sólo 25 metros de profundidad, pero hay una corriente brutal. Por eso estamos pescando con cabezas flama muy grandes. Y también porque podemos pescar peces muy grandes, entonces necesitamos equipos pesados. O sea que al final todo el equipo tiene que ir compensado para ello. Así que nada, vamos a seguir a ver si pillamos más porque llevamos como dos horitas así pescando, ¿no madre? Dos horitas, sí. Y han salido cuatro con este. O sea, una barbaridad los peces que hay aquí. Locura, locura. Ya estamos pagando. Vamos a ver si son los peces que hay. Tenemos que dejar un pequeño cero. Vamos a ver si que hay algo liero de la piel. Mis peces? Unos peces. Unos peces. Unos peces. La batucada, la batucada, está súper fuerte, mire se ha quedado torta Alibó con pingüino, puto pingüino, o sea no es un pingüino, ¿cómo se llama ese? Joder, son difíciles los de cofagados, no sé cómo son Enorme, enorme, enorme Mira, qué preciosidad Vamos, vamos a liberarlo, precioso a spinning Es una llum guapísima la mate, queda muy guapo Vamos Ahí se va, ahí se va, como un rombo Planeando, planeando Vamos Conséguelo No me acuerdo como se llaman estos pájaros, que hay en esta zona así de frío, que comen pescado ¿Te suelen o no? ¿Frailecillos? Puede ser ¿Cómo se llama? Sí, mira, qué culo ¿Cómo se llama? Baffenburg Sí, que de hecho antes nos han pasado dos por delante del barco ¿Ah, sí? Sí, esta mañana nos han pasado, lo que estaban lejos Sí, no lo he visto Sí, nos han pasado dos ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¿Adiós? ¡Muy bien! ¿Te pinta? ¿Te pinta? ¿Te pinta? ¡Suscríbete al canal! Bueno, llevamos ya como 20 minutos de seguir luchando el pez, parece que es realmente un monstruo, de verdad, que se ha calado la deriva, era enorme, pero es que este es un monstruo, de verdad, llevamos ya un buen rato la deriva, no lleva hasta las rocas incluso, o sea que tenemos que ir con cuidado, porque aquí no se aparece en nada al Mediterráneo, el tema de la corriente, y tengo el monstruo, que ya lo estoy viendo aquí, ¡uh!, ¡suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Brutal, joder, brutal! ¡Ah! 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 mismo. Hemos tenido que ir a dos veces cerca del barco, pero he vuelto a pillar la arrancada. ¡Oh! ¡Un about-trippato! ¡itar-te a otra vez! ¡Ahhh! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Eddie parís! ¡Monstruo, colega! ¡Wow! ¡Joder! ¡Ahí estáis! ¡Sí! 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 ¡Eso es un gran keinen! ¡NoZA! ¡Eh, sí! ¡Es una gran gran firma! ¡کá, sí! ¡No, no estáis! ¡Es una gran gran! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Amén! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡Es una gran gran! ¡Se te hagan! ¡Bueno! ¡Ay, no! ¡Tu me da la verdad! ¡No! ¡Prepárate que se arranca! ¡Joder! ¡Mala Meva! ¡Laz, ¡Laz, Laz, Laz! ¡Faté bien, de un blic! ¡Veces! ¡Dipen, Ze! ¡Se hagan! ¡Más, 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 ¡Más! ¡Más, ¡Más! ¡Más, ¡Más, ¡Más! ¡Más, ¡Más, ¡Más! ¡Más, ¡Más! ¡Parece es un metro aquí! ¡Zabuelveit! ¡Veo que es uno en el mar! Se lo vio cortito. Se lo vio cortito. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chavales? ¿Dónde vas? ¡Quin monstruo, tío! Lleza't, lletza't. ¡Vamos! ¡Joder, no sona! Has sacado un lenguante de la boca, tío. ¡Hostia, una gomita a tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué monstruo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo, tío! ¡Qué monstruo! ¡Vamos! ¡No brillar! ¡Joder, monstruo! Ok, Willi, ahora. Wow, es tan grande. Ya, güey, güey. Ok. Yo tengo algo. Bueno, yo no estoy haciendo nada ya. Lo he hecho todo, lo que tenía que ver. Un metro ochenta y cinco de pez. De los más grandes que he sacado Eric, el guía. Increíble, increíble. Es el primer día. Estoy muerto. Mira mi mano. Ve qué pedazo de cola. Un metro ochenta y cinco de pez. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué brutal. Qué brutal. Qué brutal. Qué brutal. Qué absoluta barbaridad. Wow. Vale, señor. Gracias. Vale, señor. ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Qué barbaridad, qué barbaridad. Voy a descansar un poco. Dice. Vienen, son. No. Casting, casting, casting. Brings the fish. Oh, yeah. And see the. Yeah. No, 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 no. No, 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 no. Solo para llevarlo a la vida. Cut, cut! No, 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 no. Yes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!